Liber de amor, ebañir todo tu temor. Liber de amor, ebañir todo tu temor. Justiza y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogia a Él. Gustad y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogia a Él. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus naciones. Cerca estará aquelos que lo invocan, y lo buscan de todo corazón. Gustad y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogia a Él. Gustad y ve, que bueno es el Señor, dichoso el que se acogia a Él. Liber de amor, ebañir todo tu temor.